Te amo Perú Si recorrieran toda la gama de verdes que te adornan Y el gris soberbio marco de tu costa Que al subir por los cerros en colores de torta Me empinaría en tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esta soledad pedirte humilte Y que devuelvas mis besos al yo besarte Es un derroche de amor el suelo mío Y es que es el hijo del sol el que es mío Es un gigante al que arrulla sus anhelos Bello durmiente que sueñas frente al cielo Si desde su sueño con bar de entrecambadas Desnuda costa ilusionada Exhibirán de la selva apasionada Y una tímida cierre enamorada Un derroche de amor el suelo mío Y es que es el hijo del sol el que es mío Es un gigante al que arrulla sus anhelos Bello durmiente que sueñas frente al cielo Desnuda costa ilusionada Desde su sueño con bar de entrecambadas De desnuda costa ilusionada Exuberante la selva apasionada y una tímida sierra enamorada, generoso Perú, bello durmiente. Gracias.